Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Sube la mano y la botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a mantener hasta que se acabe batería, sigo rulito que es la mía. Salió el sur, un gol, primer agua del alcohol. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Te baila agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca.